¿Cómo tratar y curar la placa? ¿Cómo tratar y curar la psoriasis? La psoriasis es una de las más comunes de todas las enfermedades de la piel, y también es muy difícil de curar. Tanto hombres como mujeres se ven igualmente afectados por esta condición. La psoriasis suele aparecer entre los 15 y 30 años de edad y se mantendrá durante toda la vida. Sin embargo, esta condición puede ser controlada por tratamiento natural psoriasis. La palabra psoriasis se deriva de las palabras griegas llamadas hora que significa apicar apóstrofe. Esta enfermedad crónica no es contagiosa y se produce cuando el sistema inmune envía señales incorrectas, que desencadenan el crecimiento de las células de la piel. Tanto la genética y el sistema inmune juegan un papel importante en el desarrollo de esta enfermedad, que avanza debido a las lesiones de la piel, ciertos medicamentos, que desencatenan la enfermedad, y el estrés. Por lo general, en un cuerpo de las personas normales, las células de la piel crecen en el plazo de un mes. Las nuevas células se producen en la piel y después de un periodo de 28 a 30 días que hacen su camino a la cima de la piel. Por este tiempo, las células viejas de la piel mueren por toalla regular y ducharse. Las personas diagnosticadas con psoriasis sin embargo, tienen un ciclo de vida diferente de la piel. El proceso completo de la piel se lleva a cabo con en 4 a 5 días, ya que el sistema inmune envía un mensaje incorrecto. Así, las células muertas de la piel son empujadas sobre la superficie de la piel. Las áreas afectadas son picazón e irritante. Severas psoriasis en placas. Tratamiento. Tratamientos para la psoriasis tienen por objeto. Detener las células de la piel crezcan demasiado rápido, lo que reduce la formación de placa y la inflamación. Remover las escamas y suavizar la piel, lo que es particularmente cierto de los tratamientos tópicos que se aplican a la piel. Tratamientos para la psoriasis se pueden dividir en tres tipos principales, tratamientos tópicos, fototerapia y medicamentos sistémicos. Los tratamientos se dividen en tres categorías. Tópicos cremas y ungüentos que se aplican a la piel. Fototerapia. La piel está expuesta a ciertos tipos de luz ultravioleta. Medicamentos por vía oral y por vía parenteral que trabajan en todo el cuerpo, sistémicas. Los tratamientos tópicos. Los tratamientos tópicos son generalmente los primeros tratamientos usados para la psoriasis leve a moderada. Estos son cremas y ungüentos que se aplican a las zonas afectadas. Algunas personas encuentran que los tratamientos tópicos son todo lo que necesitan para controlar su condición, aunque puede tomar hasta seis semanas antes de que haya un efecto notable. Emolientes. Emolientes hidratantes son los tratamientos aplicados directamente a la piel para reducir la pérdida de agua y se cubre con una película protectora. Cremas o ungüentos esteroides. Cremas o ungüentos tópicos, córticos esteroides, de esteroides se usan comúnmente para tratar la psoriasis leve en la mayoría de las áreas del cuerpo a moderada. El tratamiento funciona mediante la reducción de la inflamación. Esto ralentiza la producción de células de la piel y reduce la picazón. Alquitrán de huya. El alquitrán de huya es un aceite espeso, pesado y es probablemente la más antigua de tratamiento para la psoriasis. Cómo funciona no se conoce con exactitud, pero puede reducir las escalas, la inflamación y picazón. Sistémica. Los medicamentos sistémicos son medicamentos recetados que se toman por vía oral o por inyección y el trabajo en todo el cuerpo. Se utilizan generalmente para las personas con psoriasis moderada a severa y la artritis psoriasica. Fototerapia. La fototerapia o terapia de luz, consiste en exponer la piel a la luz ultravioleta sobre una base regular y bajo supervisión médica. Los tratamientos se realizan en la oficina o la psoriasis la clínica de un médico o en casa con unidad de fototerapia. Fototerapia UVB. Ultravioleta B, UVB, fototerapia utiliza una longitud de onda de la luz que es invisible al ojo humano. La luz se ralentiza la producción de células de la piel y es un tratamiento efectivo para algunos tipos de psoriasis. Soraleno más luz ultravioleta A, PUBA. Este tratamiento se puede usar si usted tiene psoriasis grave que no ha respondido a otros tratamientos. Los efectos secundarios del tratamiento incluyen náuseas, dolores de cabeza, ardor y picazón. La terapia de luz combinación. La combinación de la fototerapia con otros tratamientos a menudo aumenta su eficacia. Algunos médicos usan la fototerapia UVB en combinación con alquitrán de huya, como el alquitrán de huya hace que la piel sea más receptiva a la luz. Los tratamientos sistémicos. Estos medicamentos pueden ser muy eficaces en el tratamiento de psoriasis, pero todos ellos tienen efectos secundarios potencialmente graves. Todos los tratamientos sistémicos para la psoriasis tienen beneficios y riesgos. Antes de iniciar el tratamiento.